Me andan llegando mensajitos por ahí Un par de fotitos donde te ves muy feliz con ella Dime que es verdad que hay otra que te abraza Y yo creyendo que era verdad Pero te va a doler cuando andes con el otro Hoy te voy a hacer infiel de cama y besos en la boca Eso te va a doler, verás amor Que si a ti no te duele pues a mi menos Y estar sin ti es lo que quiero A mi no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todos los días Son 14 de febrero Hoy tengo viejas de más, suegras de más Negocios que dan mucho más Antes cuando no había nada, tú no querías nada Pero te va a doler cuando ya me olvide de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que parar de llorar Sufrir jamás, bebé Nunca sufrir por un hombre Jamás ¡Ay, chiquititas! Ya no las quiero Y puro grupo firme Y estar sin ti es lo que quiero A mi no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todos los días Son 14 de febrero Hoy tengo vatos de más, suegras de más Negocios que dan mucho más Antes cuando no había nada, tú no querías nada Pero te va a doler cuando ya me olvide de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que parar de llorar La mejor ¡Te lío! ¡Échale miel, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!